Bueno, Ine, Anaí! Vaya Ine, Anaí! Vaya, pues! Mira, yo prometo mandarles a regalar 10 escabistas de Real Madrid a cada uno que mande ese equipo Frustras! ¡Fuera! 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 Mi propuesta es mandar a hacer una escuela y que vayan todos los niños a aprender educación y a los ancianos les daré un fondo de 200 dólares mensual. ¡Pincenzo! 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 Yo prometo darle una virtualidad a todas las madres solteras. ¡Bien! 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 Si no me escuchan, no creen que Cotillo se tomarra. ¡Pincenzo! Mi promesa es que así a la gente pobre que no tiene luz le mandaré a poner electricidad y agua hasta la casa! ¡Pincenzo! 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 Si así pensaran en la vida real Si lo hicieran Mira a las cabales Tienen paja Tienen paja Mamá yo prometo darles trabajo a todos los menores de edad para que mantenga a su familia Esta buena propuesta Vamos a estudiar Vamos a estudiar Y el estudio Trabajo les quiero dar Estudio no Estudio y trabajo Vaya siguientes por favor los vicepresidentes Su turno vicepresidentes Vaya Movimiento Karen Nueva y Movimiento Princesos Vaya Vicepresidenta Se llama Coyota Hurtada Ajustada ¿Ajustada o como? Ajustada Buenas tardes Llegó caballo ¿Ajustada? Hoy si tiene idea Yo prometo Hacer una escuela digna Para los niños Poner en computación Y que tengan una mejor educación Con parque Para que no salgan a la calle a jugar Que tengan su parque ahí donde tiene que ser ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muévalo! 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 Una de mis propuestas aquí con mi colega como gobernante, futuro gobernante Es hablar, este Dialogar con el gobierno de Estados Unidos A que todos los inmigrantes que no tienen papeles Puedan obtener sus papeles Y puedan viajar y poder venir a ver sus familiares ¡Muévalo! 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 vaya princesa dijo usted prometo a todos aquellos que tienen sueño americano de ganar yo pasarlo de choto coyote de gratis lleva coyote de gratis una de las siguientes propuestas como vicepresidente es donde hay a cada escuela pública su transporte para que su niño sea transportado en un bus especializado solo para ellos yo prometo poner ciudad mujer de todas aquellas madres solteras embarazadas que no tienen quien por ellas y darles una pensión mensualmente de 500 dólares yo sé embarazas todas las mujeres así es ay lo siento yo no podemos mi siguiente propuesta es mantener limpio todas las ciudades del Salvador mi promesa es poner vigilancia en cada escuela y en cada esquina de todos los caseríos y tener limpio limpio todas las escuelas y limpio todos los caseríos sin necesidad que los niños se ensucien y darles estudio a los niños de 15 para arriba y darles trabajo a los niños que estudien y que trabajen para que puedan ayudar a sus padres concorrencia en cada關 os comienzan a los niños a los niños ig días Es un proyecto especial Se va a llamar Ciudad Princeso Para los hombres Princesos, princesos, princesos Especialmente se va a llamar Ciudad Princeso Porque va a tener dos mujeres en la parte de los hombres A ustedes le vamos a hacer una chiva caballito Si Ciudad Caballito se va a llamar el siguiente proyecto que tenemos en mente Ciudad Establo Ah, Ciudad Establo Yo prometo poner hospitales con medicina como cerebro y camillas y doctores suficientes y enfermeras suficientes para que atiendan a cualquier enfermo ¡Muégalos! 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 vaya este que creo que ya estamos ya estamos suficientes de campañas políticas de promesas políticas como todo político si quieren puente le construimos puente si quieren río le construimos río y placa y placa no como última propuesta es a todos los jóvenes que sacan su bachillerato y no tienen las comodidades como ir a una universidad vamos a hacer en cada departamento vamos a hacer una universidad prónica como todos los políticos son chambrosos vaya este yo creo que el público está aburrido tanta promesa va vaya entonces suban por favor las dos parejas ahí cada no las dos parejas o sea cada quien con su pareja vaya vaya entonces ponemos a los suscriptores de 4k que voten por la pareja princesa y por la pareja Karen Nuega aquí en la parte de arriba va a aparecer una encuesta por quién votarías o quién ganó tu voto la pareja princesa que son nano y armando o la pareja Karen Nuega que son la Nayeli con la Wendy los dos las dos parejas van luchando por la presidencia de El Salvador 4k obviamente va porque no nos morimos de hambre pero le pregunto al público le gustó la promesa siiii que se escuche un grito a la jubile un grito de batalla y que suenen los tomasadas mentirosos 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 No le ha caído la princesa. Políticos, corruptos, mentirosos. ¿Quiénes van a ir a un tamalero? ¿Quiénes van a ir a un tamalero? ¡Yo! ¡Sí, bueno, tamalero ya va!